Hola buenas amigos del canal, amigos de youtube. En esta ocasión os voy a poner la segunda parte del vídeo referente a pintar las vigas como ya os comenté en la primera parte. Las vigas ya están enmasilladas y vais a ver cómo pinto con la pintura color chocolate. Es especial para vigas exteriores e interiores y tiene una larga duración, o sea que es una pintura que aguanta todo tipo de climatología. Pues bueno, es tan sencillo como pintar. Pintar en la dirección de la veta. Es una pintura que es muy flexible y coge muy bien. Y ya veis que el acabado es realmente muy bonito. Cambia bastante de cómo estaban a cómo van a quedar. Bueno, como veis esta es una de las vigas ya acabadas. Las hay rectangulares y las hay también circulares. Bueno, hay de todas formas. Y veis que el acabado es bastante bueno. Bueno, pues eso es todo. Os quería enseñar la segunda parte del vídeo y a ver si os la vamos terminando y dejamos esto todo ok. Muchas gracias, suscribiros al canal, darle like y como siempre un saludo. ¡Chau!